La viejita que hay está haciendo, esa es mi madre Mírale besa sus manos como yo las he besado Mira al ángel que me ha parido y no me compare Que si tú tienes la tuya, esa es la que me ha engendrao Esa es mi madre que me duele como a nadie Y desde luego como no te duele a ti Pero ahí está la mujer de diamante Resistente, preciosa, brillante Esa anciana tan frágil, tan dulce y tan radiante Mi madre tuvo en su vientre La luz pequeña con que se hace la cosa La luz calumbra cuando un niño cruza un puente Con sus canes temblorosas Mi madre es la que ha velado, mis sueños más inocentes La que sufrió con mi boca, cada encía y cada diente Ahí besan animales La fe en los besos y la rosa en los pechos Lo manantía de donde bebí de su propia sangre Ahí, esa es mi madre La reina pobre que ha curado mi herida como jamás la curará nadie La anciana que ya cansada está cerrando esa hada a la que no perdona su edad Así que mira a mi madre y le escucha Yo solo sé que esa viejita calle está sentada No es un número sin nombre Ni es un cuerpo en una lista Ni comprende de recordes Ni de juntas, ni de gobierno Ni de privatizaciones Porque esa anciana me hizo carne de su carne Y me tienen que matar Si yo voy a tolerar Que esperando en un pasillo de hospital ¡Ay, se me muera mi madre!